Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Subespacio Sentido Psicológico. Yo soy Bernardo Hernández y hoy vamos a ver un tema que es muy práctico, muy sencillo, pero de suma importancia. ¿Y qué tema es? Pues el tema de la actitud prosocial o también conocido simplemente como la acción de ayudar a otros. Pero, ¿a qué se refiere la actitud prosocial? Pues en sí, la actitud prosocial es una habilidad, una actitud que se comienza a inculcar desde el núcleo familiar. En este caso, pueden ser padres, doctores o alguna otra persona mayor que obviamente esté a cargo, pues, de las recientes generaciones. En este caso, pues, estoy hablando de un hijo o los hijos o algún otro pequeño que obviamente haya nacido y se esté desarrollando, esté creciendo dentro de un determinado núcleo familiar. Y bueno, regresando un poco a lo que les comentaba, es una actitud, una habilidad que se va desarrollando y que obviamente no es la única habilidad que se desarrolla, que se gesta dentro de un núcleo familiar, sino que hay muchas más, como por ejemplo puede ser la forma de expresar amor, el sentido del humor, etc. Pero bueno, ¿cuál es el objetivo de este tipo de habilidades? En específico, ¿de esta habilidad? El objetivo es que es aplicable a todas las edades. O sea, puede iniciarse desde los niños, en los adolescentes, en los adultos y hasta con los abuelitos. O sea, es universal, pero no solamente ahí abarca su característica, sino que también tiene otra función, que es el desarrollar a la persona, en la cual va a iniciar con la persona misma, posteriormente va a causar un efecto en la familia y acto seguido también va a impactar en la comunidad y en los lugares donde se desarrolla dentro de la comunidad. En este caso puede ser una comunidad rural, un municipio, una ciudad, etc. Y bueno, como te comentaba, la actitud prosocial es la acción de ayudar. En este caso es el ayudar a que el objetivo que se tenga en común se logre, obvio, con la aportación voluntaria de cada quien, de cada integrante del equipo. En este caso puede ser familia, grupo de escuela, equipo de trabajo, etc. Pero ¿a qué me refiero con aportación? Pues te voy a poner un ejemplo muy claro y que obviamente se vive dentro de cada hogar mexicano. En este caso sería cuando hay niños pequeños y obviamente pues la mamá pide o les comenta a estos niños que ayuden. Estamos hablando de una edad que oscila entre los nueve añitos, ocho añitos, diez añitos, que obviamente en esa edad el niño ya comienza a realizar actividades acorde a su edad. Entonces, por ejemplo, puede ser que pues la mamá le diga, ¿sabes qué hijo? Pues recoge tus juguetes, yendo a tu cama, haz esto, haz el otro, o vuelvo a recalcar, recalca con base a su edad. Y el niño va haciendo lo que le corresponde y eso va contribuyendo a que la casa esté limpia. ¿Y cuál es el objetivo? Que la casa esté limpia. ¿Por qué? Porque obviamente pues todos van a tener una sensación de bienestar, comodidad al tener un espacio idóneo donde descansar, desarrollarse, entre otras cosas. Y bueno, como ustedes se podrán dar cuenta, los niños aportan con base a la ayuda que dan hacia la elaboración, el alcance de un objetivo, y obviamente la mamá por su parte también contribuye, y así todos los integrantes contribuyen para alcanzar el objetivo. Y lo mismo sucede, ya sea en el lugar de trabajo, si cada quien cumple con sus deberes, con sus tareas, obviamente pues el trabajo se va a lograr y el ambiente pues va a ser mucho más agradable. Pero bueno, a grosso modo, pues esta es la acción o la importancia de la actitud prosocial, y que obviamente en todos los lugares lo tenemos que realizar, ya que pues es inevitable pues no ayudar. Y bueno, espero te haya sido de utilidad esta pequeña cápsula, te espero en la siguiente emisión de Sentido Psicológico, los dejo con la licenciada Jessica Yala y el contenido de los demás compañeros de Noticiero Contextos. Hasta la próxima.